Los niños de la urbanización La Gloria participaron de las actividades de la Escuela para la Convivencia, con el fin de construir en ellos lazos de amistad, cuidar el medio ambiente y las zonas del lugar donde viven. Como es la última semana de octubre y celebramos Halloween, estamos con los niños de La Gloria trabajando en todo el tema de medio ambiente, de amistad, de cuidado de las zonas comunes de la urbanización y buscando en ellos ese compartir, esos lazos de amistad, para que sea una mejor manera de ellos comunicarse, una mejor forma de ellos compartir y vivir en armonía. Los menores que han participado de esta actividad han respondido de manera positiva a los talleres de formación. Con los padres de familia también se realizarán actividades. O cómo están reaccionando de bien a estas actividades que les estamos haciendo, que son lúdicas, pero a la vez estamos siempre transmitiéndoles mensajes, siempre estamos buscando que les llegue algo que les sirva para la convivencia en comunidad. ¿Cada cuánto ustedes realizan estas actividades para los niños? Ahora mismo estamos haciéndolas toda esta semana, pero la idea en el futuro es venir cada 15 días y hacer uno o dos días de actividades con los niños, porque también vamos a trabajar con padres, vamos a trabajar con personas de la tercera edad, vamos a conformar escuelas de padres, que también es muy importante que podamos trabajar con ellos en todo el tema, con los niños, en el manejo de los niños y de esta manera pues ellos estén en una mejor actitud frente a las situaciones que se están presentando acá en la urbanización.